Hoy vamos a hacer un plato emblemático de la ciudad de Guadalajara. Puristas, ni se me escamen, porque vamos a hacer una torta ahogada, pero ¿qué? A la parrilla, a la parrilla, es una interpretación. Y pues nada, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que se necesita para una buena torta ahogada? ¡Ay! Primero que no tires las cosas que donde vas a trabajar. Segundo, aquí tenemos, miren, una pieza de panza de cerdo. Lo que yo recomiendo hacer es la pieza del cerdo que estamos escogiendo, que sea la más grasosa. Y yo recomiendo pasarla previamente por un agua perfumada con un poco de apio, con pimienta, clavo de olor, canela, algunos chilitos por ahí también. Y dejar que se desgrase, no que se acabe de cocinar completamente, sino que retiremos el exceso de grasa. ¿Por qué? Porque todavía esto lo vamos a medio confitar en aceite en una cazuela de barro. Bueno, lo primero que hay que hacer, vamos a cortar nuestra carne. ¿Se fijan qué blandita está? No tiene que ser nada exacto, yo voy a tratar de sacar unas especies de cubos, pero sobre todo está tan bonito el fuego que ya quiero empezarle a dar. Bien, tenemos nuestras panza ya lista aquí y lo único que vamos a empezar a hacer, fíjense, olla de barro. Y vamos a poner aceite. Aceite vegetal. ¿Puedes usar aceite de olivo? Sí. ¿Puedes usar manteca de cerdo? Sí. A mí me gusta usar el aceite vegetal porque tiene mejor punto de humo, es decir, que aguanta más grados antes de que se queme el aceite. Entonces vamos a trocear como en medio cubitos todo. Sí es importante por lo menos tratar de que sean similares los cortes. ¿Por qué? Para que la cocción sea pareja. ¿Se fijan cómo lo dejé casi terminado? Todavía está medio rosita. Pero ya definitivamente, si de por sí la pancita es un corte con mucha grasa, vas a ver mejor porque no va a haber una saturación de grasa. Les digo, yo para mí, quizás uno de mis platillos favoritos es una torta ahogada. Suele ser medio extraño, ¿no? Como un plato con pan mojado. Pues bueno, pues sí. Y lo importante aquí es el tipo de pan. Bien. Nuestras carnitas listas. Nuestro pork belly. Parece que el aceite me está empezando a hablar. Vamos a ver, vamos a poner un pedacito. Ahí está. No queremos que sea un fuego agresivo. Vamos a hacer una semi-confitada. Lo que es confitar es cocinarlo con grasa a una temperatura no mayor de los 100 grados Celsius. Vamos a ponerlos aquí. Toda, toda, toda la pancita. Bueno, vamos a dejar que todo el aceite agarre las carnitas. Tenemos nuestro ahumador, nuestro temazcal culinario. A un fuego medio, medio bajo. Y aquí nos vamos a llevar las carnitas, las vamos a tapar. ¿Va? Ay, no me quemes, no me quemes. Ahí estás, amigo. Nos olvidamos un buen ratito y vamos a proceder a algo que es importantísimo para la torta ahogada. Que es nada más y nada menos que la salsa. Bien, para la salsa necesitamos tomate guaje. Podría ser jitomate bola también. Podría ser gerlum. Ajo, un pedazo de cebolla blanca. La vamos a facilitar un poco así. E importantísimo. Déjenme les muestro esta maravilla. Este es el chile de árbol, indispensable para la torta ahogada. Que aquí también en Jalisco le decimos yagualica. Es un chile de denominación de origen. Ya está seco. Y lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a tatemar todo este show. Empecemos primero por los tomates. Las cebollas. O la cebolla. Y aquí arriba vamos a poner unos ajos. Y vamos a darle un golpecito a los chiles. Vamos a ponerlos. Me gusta el picante. Ojo con el chile de árbol. El chile de árbol es bravo. Es un chile muy, muy, muy picante. Y en la torta ahogada, en la tradicional, son dos salsas. Es una salsa de puro tomate y una salsa hecha con el chile de árbol. En esta ocasión yo voy a hacer una salsa neutra. ¿Por qué? Porque como estamos haciendo la guerra a los electrodomésticos, etcétera, vamos a hacer todo molcajeteado. Entonces va a quedar como una salsa matrajada, más o menos. Una salsa de molcajete. Pero con todos los sabores de la torta ahogada. Empieza a tronar la piel. Perfecto. ¿Qué pasa, mi junior? No te había saludado, mi hermano. Perdóname. Qué buen fuego te estás aventando, ¿eh? Te felicito. Vamos a ir avanzando con algo que es bien importante. Que es... Entonces no sé si decirle la guarnición. Son unas cebollitas que vamos a encurtir para que acompañen con acidez a nuestra torta. Entonces vamos a sacar unas plumas. Cebolla. Esto es suficiente. Nos ponemos... Un bolsito. La separamos. El chiste es que nos vaya quedando... No es nada perfecto, que nos vayan saliendo unas plumas. Un poco de pimienta tabasco y un poco de pimienta negra. Orégano seco. Estos aromas me recuerdan a la primera vez que me llevó mi jefe a Santa Tere. ¿Cómo olvidar? Y vamos a poner un poquitito de aceite nada más. Entonces dejamos reposando nuestras cebollas por acá. Una vez que están así, vamos a poner los tomates, las cebollas, los chiles, vinagre. Un poquito de piloncillo. No queremos endulzar la receta. Solo queremos equilibrar sabores. Sal. Orégano. Agua. Vamos a cubrir. Y vamos a cambiar de posiciones. Vamos a sacar de aquí las carnitas que las podemos ver. Aquí dejamos ahora las carnitas. Pasamos la salsa acá. Cerramos. Y hacemos nuestro efecto horno. Unos 25 minutos vamos a dejar la salsa que se termine de cocinar. Bueno, pues aquí estamos viendo nuestras carnitas que no suban mucho su temperatura. Tienen que estar suavecitas. No es una fritura profunda lo que estamos buscando. Tenemos unas mandarinas. Vamos a usar el jugo. Este juguito nos va a dar un dulzor y un color. Se fijan cómo empieza a cambiar el color de la grasa, etcétera. Aquí lo vamos a dejar. Acá tengo un sartén de hierro, pero bien, bien, bien caliente. Y tengo aquí ya unos frijoles refritos. Va a ser el mousse que va a ir abajo de nuestro pan antes de ponerle las carnitas. Podemos usar cualquier tipo de frijol. Así los vamos a dejar. No los vamos ni a mover. Se fijan nuestra salsa. Ya se fue disolviendo todos los pedazos. Vamos a tomar lo que vamos a necesitar. Caldito. El chile de árbol. Cebollita, ajo. Y un poquito más de caldo. Si necesitamos más, ahorita lo recuperamos. Comenzamos a pasar. Si no estuvieran en guerra, como yo con lo del plástico y los electrodomésticos, pues bien fácil, ¿no? Agarras ya la licuadora y le bajas la textura que tú quieras. Yo le voy a dejar una textura medio rústica. Entonces tenemos la base, que son los frijoles. El relleno, que es la panza de cerdo. La salsita. Y tenemos este pan. Ese es el fleima. Normalmente se hace con el virote salado, que es un pan más duro que este. Y se utiliza porque tiene más resistencia al bañar nuestra torta. Entonces tenemos un poquito de aceite. Vamos a darle un golpe de calor aquí al panecito. Lo que va a hacer es que se va a volver un poquito más crujiente. Y nos vamos a preparar a hacer nuestras tortas. Con nuestro cuchillo de sierra, partimos, quitamos el migajón, sacamos la otra. Agarramos nuestra torta. Llenamos bien, bien, bien de frijol. Y las dejo. Y voy a ir pasando. Y aquí es donde decimos, ¡Pásenle a sus tortas! Y empezamos a picar la pancita, para que no sean pedazos tampoco tan burros. La pancita tiene que quedar suavecita, pero con un poco de textura. Empezamos a rellenar. Entonces tenemos nuestro molcajete. Vamos a poner salsa abajo. Aquí yo me voy a comer solamente una torta. Ponemos. Tenemos las cebollitas en vinagre. Finalizaremos con algunas hojitas. Este es mi homenaje a la torta ahogada. Recuerden que en Parrilla La Mexicana no nos guardamos nada. Todo se puede hacer con el fuego, con el humo, con las brasas. Pero sobre todo, no dejen de hacerlo, disfrútenlo.